La historia de la historia 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 Pero este Mariano no veis más que estudar. Está seguido a leer cosas de historia, pero no sé canso. Baja, traeme de ahí un cómic, aunque sea de historia. Toma, entesa. Gracias. Pero, Raiña, no empregues el papel, ¿no? ¿Qué estás malgastando? Con el periódico que en total solo ponen contos... Jasper, hay que reutilizar. Bueno, voy a tirar estas cartas que ya has leído. Mechor, ¿a dónde vas a tirar el papel? El papel, tíraselo azul. Hay que reciclar. Bueno, y vos, que no estáis haciendo nada, podedes seguir corregalos. Porque Mariano no para quieto, que está a pedir de todos. Si fijaron un amigo invisible a un rejalo para cada uno que hay que reducir, no vale con reciclar e reutilizar. También hay que reducir. ¡Ey! ¡Guapo del valor! Decide, esta man, que menos comprar en Amazon, es más que comprar un poco. Bueno, que vos va a faltar, Fai, aunque vivimos en él. Quedemos que ofrecer el negocio de esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!